Saludos cordiales, la paz de Jesucristo, su gracia a cada uno de ustedes, queridos hermanos. Es un placer estar aquí transmitiendo, saludándoles de nuevo con todas las energías del cielo para poder compartir palabras de vida. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal la vida espiritual? ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿O cómo le está yendo en el trabajo? Si tiene hijos, paciencia, paciencia, amor, educación. Si tiene problemas en el hogar, vayamos al Señor en rodillas. El Señor sabe solucionar los problemas. Él sabe alentarnos en los momentos más difíciles. Y también sé de varios que han pedido oración vía redes sociales, nos han llamado, teléfonos. Claro que sí, los encomendamos al Señor y que el Señor pueda proveerles de acuerdo al deseo de su corazón. Y un saludo a todos aquellos que se han comunicado. Ya había mencionado anteriormente, pero se han comunicado algunos otros hermanos, amigos, aquí en la Metroplex de Dallas. También hermanos que nos escuchan en TuneIn. TuneIn es una aplicación que usted puede bajarla en su móvil y allí en la aplicación, en su móvil, muy ligero el programa donde usted puede ahora escribir 990 AM o Farmersville, Texas. Y encuentra la radio también como KFCD y allí nos puede escuchar. Recuerde, estamos aquí de lunes a jueves y agradecemos a todos los que se han comunicado y nos han escuchado vía TuneIn o en el Internet. Gracias hermanos por acompañarnos, por estar con nosotros. Y claro que sí, les invitamos a que agenden en sus agendas, en sus horarios de deberes durante el día. Póngannos ahí en su agenda todos los lunes, de lunes a jueves, de 6 a 7 p.m. hora de Texas. Muy bien, en el Señor vamos a empezar entonces. Entonces, hoy tenemos, hoy tenemos un tema extraordinario, delicioso, profundo, pero también simple de entender. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículos 29, palabra de Dios dice, Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Esta palabra bien podría interpretarse como, hombre, 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 oye palabra de Jehová. Esta palabra también podría ser sinónima de, humanidad, 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 escucha palabra de Jehová. Indiscutiblemente que también es un mensaje para el pueblo de Dios. Iglesia, 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 oye palabra de Jehová. Ahora, ¿está usted listo para oír palabra de Dios? ¿Le fascina escuchar palabra de Dios? Bueno, ya somos dos. Escuchemos entonces palabra de Dios. Con esto en mente, aquellos que puedan, arrodillémonos, vamos a orar. Y los que van manejando o están haciendo algunos otros quehaceres, por favor, acompáñenos en mente. Oremos. Querido Dios, muchísimas gracias por esta hora en que podemos invocar tu nombre y agradecerte, Señor, nuevamente por tu gracia, por Jesucristo nuestro Salvador, por tus santos ángeles, por nuestro Dios el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has guardado todo el día, nos has bendecido. Si las bendiciones incluyen problemas, accidentes, enfermedades, Señor, darnos esa actitud de agradecimiento. No hay mal que por bien no venga. Nada ocurre en esta tierra, ni siquiera el caer de una hoja que tú no sepas y que tú no permitas. Todo trae un bien. Danos esa fe y ese carácter y que el tema de hoy contribuya, Señor, a comprender tu voluntad. Que las profecías puedan venir a ser parte de nuestra experiencia contigo. Te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice, Señor, te imploramos a nuestra audiencia y a esta estación. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tiempo que se titula crisis, crisis en el mundo. ¿Dónde está profetizado esto? Por lógica, podríamos decir en la Biblia. Pero venimos analizando el libro de Joel, Joel capítulo 2. El libro de Joel, Joel capítulo 2. Y hermanos, aquellos que nos están escuchando lejos o cerca, recuerden, nos pueden llamar, nos pueden escribir y comunicarse con nosotros al 2-14-94-52-387, al 2-14-20-55-94. Repito, 2-14-94-52-387, 2-14-94-52-387, al 2-14-20-55-94, 2-14-20-55-94. O laverdadprofetica.com, 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 o miguelmartin.info. Bien, el libro de Joel. Ayer estudiábamos sobre Joel capítulo 1, versículos 1 al 3. Y analizamos cómo estas verdades de Joel, estas profecías, deben de compartirse desde los hombres de experiencia, los viejos, los adultos, los mayores de edad o las personas ya bien avanzadas de edad. Deben, dice, de escuchar y compartir a sus hijos y a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranitos y ellos a otra generación. O sea, hasta el tiempo del fin. Y claramente aprendimos de que en el capítulo 2 Dios da un mensaje a su pueblo, un mensaje de amonestación, acción. Pero también después de mostrar la condición de su pueblo, el Señor hace un llamado en el capítulo 12, capítulo 2, versículos 12 y 13, donde el Señor llama a un cambio, a una reforma entre su pueblo. Pero de adentro para afuera, porque hemos hecho mucho afuera, pero muy poco adentro en el corazón. También aprendimos de que el Señor no ha desechado a su pueblo todo lo contrario. En el capítulo 2, versículo 2, Dios profetiza que él va a tener un pueblo, un pueblo grande y fuerte, un pueblo transformado, un pueblo convertido, una iglesia que hoy es militante, que hoy es imperfecta, que hoy ha tropezado, que hoy no ha logrado el nivel espiritual que debiera tener. Pero la palabra de Dios dice que vendrá a ser un pueblo cual nunca fue, ni hubo en generación, mejor dicho, la Biblia dice, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Joel, capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué será que Dios está inquieto en querer preparar un pueblo como este? ¿Por qué es que él nos está despertando, según Joel 2, 2? Porque dice el capítulo 2, versículo 1, que viene un día, un día de Jehová, al cual muchos de nosotros no estamos listos. Hoy vamos a tocar un poquito sobre lo que se avecina y que va a zarandear al mundo en general. Joel, capítulo 1, vamos ahora de lleno a nuestra profecía. Joel, capítulo 1, hoy vamos a ver el versículo 4, y dice así, leo del 2 al 4. Oír esto, viejos, escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis, predicaréis, diréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a vuestros hijos, y sus hijos a la otra generación. ¿Y qué era lo que había que decir? Versículo 4, mucha atención en esto. Versículo 4, dice así, palabra de Dios, dice lo siguiente. Lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón. Y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Interesante. Interesante. Esta es una profecía tan profunda, tan importante, tan delicada, que usted debiera tomar notas, debiera subrayar. De seguro muchos ni siquiera habían leído este versículo. Y hermanos, no los digo en el afán de ofender y decir que yo sé más que ustedes, no. Yo soy igual que ustedes, solo que algunos tenemos el hábito de estudiar y otros no. Otros solo escuchamos, escuchamos, escuchamos. Llegó la hora de estudiar, llegó la hora de sacar el libro de Dios. Llegó la hora de tomar tiempo, ser proactivos en el estudio de la palabra de Dios. Joel capítulo 1, versículo 4, dice que viene algo terrible y es algo de mal en peor. Capítulo 1, versículo 15, le llama así. Hay del día. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá, noten, todo lo que dijo anteriormente, vendrá como destrucción por el todopoderoso. Eso es Joel capítulo 1, versículo 15. Así que ese asunto profético de Joel 1, 4, donde dice que vendrá la oruga, la langosta, el revoltón y el pulgón. Noten estos animalitos. El contexto aquí es destrucción. ¿Será que viene este día? Leo los siguientes versículos en contexto de que viene un día. Joel capítulo 1, 15, leíamos. Hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el todopoderoso. Hermanos, si ustedes creen que este asunto solamente es hasta la segunda doña de Cristo, de seguro que lo que viene se los va a llevar, se los va a llevar. Todo el que no se prepara para lo que viene. Si alguien está pronosticando que viene un tornado, viene un tornado, salga de allí, salga de allí o busque refugio. Y usted no lo hace, aunque no lo crea, eso no hace irreal, eso no hace invisible, eso no hace que usted evada lo que vendrá, aunque no lo crea. Pues aquí, el programa de la verdad profética, laverdadprofetica.com, le estamos diciendo de que las cosas van a empeorar. Así es, así es. Mucho han oído de la gracia, del amor, de la paz y que Jesús nos ama. Amén. Y bendecimos a todos esos programas. Alabado sea al Señor y aleluya. Pero también necesitamos palabra de Dios que nos diga la realidad. Hay un problema y está profetizado. Viene un día terrible. El día es sinónimo de destrucción. El libro de Isaías 13.6 dice así, aullad, o sea, lloren, porque cerca está el día del eterno, vendrá, ¿cómo qué? Como destrucción del Todopoderoso. Eso era Isaías 13.16. Otro versículo que usted debe considerar es Lucas 21.25. Miren lo que dijo Jesús. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y hemos visto esto una y otra vez. En la tierra, las naciones estarán en angustia, perplejas, por el bramido del mar y de las ondas. Lucas 21.26 dice la palabra de Dios. Hermanos, estos versículos tienen una connotación con la profecía de Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Noten que este asunto de crisis y angustia en el mundo siempre involucra al pueblo de Dios. Y de acuerdo a Daniel 12.1, allí dice que el pueblo va a triunfar, el pueblo de Dios, aunque va a enfrentar esta crisis, va a triunfar. ¿Está usted listo para triunfar? ¿Está usted asegurándose de que su nombre y mi nombre esté en los libros de la vida? Solamente como introducción, que a futuro vamos a estudiarlo y usted se dará cuenta y le menciono, ponga una nota allí. El hermano dijo que vamos a estudiar esto. Muchos leen Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia cual nunca hubo. Pero nunca analizan cuando dice en aquel tiempo, a qué tiempo se está refiriendo. Capítulo 11, un versículo anterior, verso 45 dice. Y plantará las tiendas de su palacio, hablando del rey del norte, entre los mares, en el monte deseable del santuario. Está hablando de la tierra santa. Algo va a ocurrir allá en el Medio Oriente y vendrá hasta su fin. Y no habrá quien le ayude. ¿Quién es ese rey del norte? Porque es lo que ocurre con ese rey del norte, de Daniel 11.45, que provoca ese tiempo de angustia cual nunca se ha visto. Interesante tema. Interesante tema. A futuro lo vamos a estar analizando. Hoy solo quiero recalcar que los versículos leídos van en relación a Daniel 12.1. Un tiempo de angustia cual no ha habido. Lucas 21.26 dice. Los hombres desfallecerán por dos cosas. Por el temor y la ansiedad. Vamos a estar analizando esto. Lucas 21.25 dice que lo que ocurrirá en la naturaleza hará que las naciones tengan angustia y perplejidad. Pero qué nos estará diciendo Joel 1.4. Muy bien. Entonces preguntamos. Notaron allí hermanos en Joel. Capítulo 1.4. Capítulo 1.4. Que mencionan estos animalitos. Lo que quedó de la orruga. Subraye oruga. Comió la langosta. Subraye langosta. La orruga 1.4. Langosta 2. Y lo que quedó de la langosta. Comió el pulgón. Pulgón 3. Y el revoltón 4. Comió lo que del pulgón había quedado. Esto hermanos. Esto es tan delicado. Tan profundo. Que en el capítulo 1. Versículo 1.2. Dios llama a que los viejos. Los de experiencia. Escuchen esto. Y lo hablen. Pero hay otro grupo de personas. Que el señor ve. Que cuando esto está ocurriendo. Noten cómo están Joel 1.2. Despertad borrachos. Miren el hermano Miguel. No es de aquellas personas. Que lee, lee, lee. Y no piensa o explica. No, no, no. Si usted me nota. Quedarme a la mitad de un versículo. Solamente recalcar una parte de un versículo. No es porque no quiera leer el resto del versículo. Ni porque esté evadiendo el resto. O antes del versículo. Sino porque me fascina. Tomar en cuenta las comas y los puntos. Y el contexto. ¿Cuántos dicen? No, hablemos en el contexto. Pues hablemos en el contexto. En el contexto. Dios está diciendo que algo viene. Que involucra a la oruga. Langosta. Pulgón. Revoltón. ¿Saben ustedes lo que eso significa? ¿Saben lo que esto está profetizando? Aunque usted no supiera. El contexto. Según el versículo 15. Habla de un día. Hay del día. De un día como destrucción. Pero Dios despierta a un segundo grupo de pueblo. Capítulo 1 de Joel, verso 5. Despertar. ¿Quiénes? Borrachos. ¿Se acuerdan que estudiamos Mateo 25, versículo 5? ¿Cómo están las buenas y las malas? De acuerdo a Mateo 25, versículo 5. ¿Cómo está su pueblo? Tanto la cizaña como el trigo. ¿Cómo están? Cabeciando. Y luego dice. ¿Se durmieron cuántas? Todas. Pues ahora Joel. Nos vuelve a ubicar. Y hay un grupo de gente. Que está dormida. Y que está borracha. ¿No se ha dado cuenta de esa gente? Que usted no les entiende lo que dicen. Saben mucho. Pero no se les entiende. Espiritualmente están borrachos de doctrinas. De teorías. De opiniones. Así que aquí hay otros dos grupos de personas. Están la llamada de atención a los viejos. A los que creen estar bien. Pero tienen una misión que cumplir. De amonestar. Tanto al mundo. Pero especialmente a la iglesia. Joel 2.1. Pero también está ese otro grupo. Dentro del pueblo de Dios. Que está dormido. Está otro grupo. Que el Señor llama borrachos. Borrachos que espiritualmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Despertad borrachos y llorad. Aullad todos los que bebéis vino. A causa del mosto. Porque os es quitada. O quitado de vuestra boca. Algo viene el Señor. Y les quita lo que estaban usando. Como placer. ¿Será que esta profecía. Tiene una aplicación para nuestro tiempo? Leo. Comentario bíblico adventista. Tomo 4. Página 963 y 964. Repito. Comentario bíblico adventista. Tomo 4. Página 963 y 964. ¿Ha acontecido esto? Es la pregunta. Esta calamidad. Hablando de Joel capítulo 1. Versos 1 al 4. Noten lo que dice. Esta calamidad. Es algo nuevo. En el recuerdo de los que viven. Era algo que no oyeron los padres. Y digno de contarse. A las generaciones futuras. Si hermanos. Estoy leyendo en el comentario bíblico. Tomo 4. Comentario bíblico adventista. Tomo 4. Página 963 y 964. Esto. Lo de Joel capítulo 1. Era algo que no oyeron los padres. Y digno de contarse. A las generaciones futuras. La plaga de langostas. Que Dios trajo a Egipto. Por medio de Moisés. También fue descrita. Como un acontecimiento insólito. Según Éxodo 10. Versículo 6. En cinco generaciones. No había habido ninguna otra calamidad semejante. Ni la habría en lo futuro. Con este recurso efectivo. Joel hace resaltar el excepcional significado de su mensaje. Lo que Joel había visto mínimo hasta su tiempo nunca se había vuelto a repetir. Ahora yo les pregunto. ¿Se ha repetido en alguna parte de nuestra historia? ¿Es una profecía o es una profecía para nuestro tiempo? Queridos hermanos. Noten. En Joel capítulo 1 versículo 4. Tenemos la langosta. ¿Qué hace? Destruye. Tenemos la oruga. ¿Qué hace? Destruye. Van dos. Tenemos el revoltón. ¿Qué hace? Destruye. Van tres. Tenemos el pulgón. O en otras versiones dice el saltón. ¿Qué hace? Destruye. Noten. Cuatro. Animales o insectos. Que Dios menciona aquí. Para destruir. Todas estas cuatro comen. Destruyen. ¿Se han preguntado por qué cuatro y no tres o dos? ¿Por qué cuatro? Aquí vamos otra vez con los números. Me fascina hermanos. Por favor tomen nota. Joel capítulo 1 versículo 4. Y claro que sí. Pueden visitar nuestra página y ver muchos otros estudios que le va a placer espiritualmente. Laverdadprofetica.com No olvide esta página. Laverdadprofetica.com También miguelmartin.info miguelmartin.info Y puede llamarnos a nuestras oficinas 214-9452-387 O llamarnos y mandarnos textos al 214-2055-94. Lo digo despacio. Primer número. 214-9452-387. 214-9452-387. También el 214-2055-94. Una vez más. 214-2055-94. Si usted no nos conocía, nosotros somos la verdad profética. Aquí con ustedes el hermano Miguel Martín. Muy bien, continuamos entonces. Joel capítulo 1 versículo 4 menciona que cuatro insectos destructivos. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no dos? Porque el número cuatro es significativo en la profecía. Por ejemplo, vamos a buscar algo que tenga el número cuatro. Aquí les va. ¿Listos? Ahí les va. Ahí les va. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos dice lo siguiente en el versículo 2. Habló Daniel y dijo, veía yo en visión de la noche aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. ¿Cuántos vientos vio él combatiendo? Note que los vio en acción. Cuatro. Estos cuatro involucran un evento mundial. Capítulo 7 versículo 3 que dice, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. ¿A cuántos tenemos ahí? Cuatro bestias. Estas bestias que representaban la historia de todo el mundo, de toda la tierra. ¿Cuántas bestias? Cuatro. ¿Cuántos insectos tenemos destructivos aquí en la profecía de Joel 1 versículo 4? Cuatro. ¿Por qué? Porque es una profecía de una destrucción universal, mundial. Otra interesante profecía donde involucra el número cuatro está en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Después de estas cosas vi, noten, subrayen cuatro ángeles. ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos ángeles? ¿Cuántos ángeles? Que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuántos ángulos? Cuatro. Norte, sur, este y oeste. Toda la tierra. Deteniendo los cuatro vientos de la tierra. ¿Cuántos vientos iban a soplar? Estos son diferentes a los de Daniel. Los de Daniel habían soplado. Estaban soplando. Y estos van a soplar. ¿Cuántos? Cuatro vientos. Así que el número cuatro significa, involucra algo universal, algo mundial, algo que involucra los cuatro puntos cardinales de la tierra. Le doy dos ejemplos más. Dos ejemplos más. El primero está, si acuerdan ustedes, que Jesús escogió a los mejores de sus discípulos, que fueron tres. A Juan, a Santiago y a Pedro. Ellos eran tres, ¿verdad? Más Jesús, ¿cuántos son? Cuatro. Ese número cuatro no era casualidad. Ahora, repito, de los doce Jesús escogió ¿cuántos? Escogió a tres. A estos se los lleva al monte de la transfiguración. Estos tres más Jesús, ¿cuántos eran? Cuatro. Porque en algún día, no sé si aquí, pero tal vez, un día vamos a estudiar que esos cuatro allí en el monte de la transfiguración tienen una lección de aplicación universal. De aplicación mundial. Pero bueno, hay otra. Hay otra. Y hay muchas más. Ahora les estoy dando dos ejemplos de cuatro. Ustedes recordarán la historia de Daniel. Daniel capítulo uno, versículo siete. Noten que ahí está Daniel uno, está Misael, Abednego y Sadrach. ¿Cuántos eran? Cuatro. Cuatro. Y estos cuatro tienen un tono profético. Tienen algo que involucra toda la tierra. Cuando estudiamos la historia de Daniel y de los tres hebreos, cada uno en su momento vivió una experiencia que se va a repetir en el mundo. Así que tenemos cuatro bestias, cuatro vientos, cuatro ángulos, cuatro ángeles. Tenemos cuatro en el caso de Jesús y los tres que escogió los mejores de sus discípulos para llevarlos al monte de la transfiguración. Esos tres más el cuatro. Tenemos aquí a Daniel y a los tres hebreos, o mejor dicho, a sus tres compañeros. ¿Cuántos son? Cuatro. Y así podría yo decirles un par de ejemplos más. Uno más, uno más, solamente para que vean que el cuatro involucra algo mundial, algo que es toda la tierra. Tenemos la historia. ¿Saben ustedes cuántos murieron en el periodo en que Cristo murió? Muchos dicen uno. Nada más piensan en Jesús. Pero acuérdense que estaba Jesús uno y estaban dos ladrones a la derecha y a la izquierda. Los dos ladrones más Cristo, ¿cuántos eran? Tres. ¿Pero dónde está el número cuatro aquí? Ah, se les olvidaba que hubo otro que se mató o murió, que fue Judas. ¿Cuántos hay ahí? Judas, que murió, más los tres en la cruz, incluyendo a Cristo, ¿cuántos son? Cuatro. ¿Ustedes creen que por casualidad murieron esos cuatro? No. Esos cuatro tienen una lección profética que involucra a toda la tierra. Así que el número cuatro, hermanos, es importante, es de que involucra algo mundial. En este caso vemos que Joel está profetizando algo que va a ser de consecuencias mundiales. Joel capítulo uno, versículo cuatro, lo que quedó de la horruga, uno comió la langosta, dos, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, tres, y el revoltón, cuatro, comió lo que del pulgón había quedado. Y mientras Dios está dando esta profecía, ¿qué dice en el verso cinco? ¡Despertad! Indiscutiblemente que su pueblo, nosotros que estamos escuchando, tenemos que despertar. En uno de nuestros estudios anteriores, estoy abriendo aquí un libro, por eso hoy en un poquito de ruido, tratamos de... Esto es como cuando uno... ¿Usted qué prefiere? ¿Comida hecha en casa o comida así de in and out? De eso, de comida rápida. La comida rápida, bueno, eso ayuda y cubre, en verdad, quita el problema que es el hambre en el momento, pero no nutre del todo. Y personalmente a veces así comparo aquello que está pregrabado. Todo está arreglado, todo está preparado, evitando todos los errores, Pero no hay como recibir un mensaje, un sermón, un estudio, una reflexión fresca, como comida en casa. Muy bien. Así que aquí tenemos todos nuestros utensilios, utensilios para poder formular este alimento para hoy. Obreros Evangélicos 315, les había leído esta cita, pero no la leí el otro día completamente por el tiempo, Pero hoy ya se los voy a leer enteramente el párrafo. La actitud actual de la iglesia no agrada a Dios. Se ha apoderado de ella, una confianza propia que ha inducido a sus miembros. Así que esto no le vamos a echar la culpa a los ministros ni a los líderes, no. A los miembros. A no sentir necesidad alguna de más verdad y mayor luz. ¿Están satisfechos? Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra delante y detrás de nosotros, Y sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez. Estamos viviendo en un tiempo en que Satanás trabaja a diestra y siniestra delante y detrás de nosotros, Y sin embargo, como pueblo, estamos durmiendo. Eso es Mateo 25.5. Todos se durmieron. Eso es Joel capítulo 1, versículo 5. Despertad. ¿Cómo va a despertar a uno que está despierto? Usted solo despierta a uno que está dormido. Y la inspiración y la Biblia claramente dice que el pueblo de Dios está como dormido. ¿Y cómo es que el pueblo está manifestando una actitud de estar dormido? El pueblo lo está mostrando con la actitud de que cree que todo lo sabe, que cree que no necesita nada. Por eso, el párrafo que sigue dice, Dios quiere que se oiga una voz que despierte a su pueblo y lo incite a orar. Queridos hermanos, no ignoremos a la voz de Dios, no ignoremos los mensajes de Dios, no ignoremos, porque aquello que no nos gusta o que no suena tan popular es exactamente lo que necesitamos. Miren esta cita de Comentario Bíblico, Tomo 4, Comentario Bíblico Adventista, Tomo 4, páginas 963 y 964. Miren lo que dice sobre lo leído en Joel. La opinión literal que sostiene que Joel describía una plaga de langostas especialmente devastadora y que el profeta aprovecha este desastre para invitar al arrepentimiento. Así que el comentario dice que hay un grupo que cree que esto fue literal y por lo tanto, aunque así fuese, era un mensaje para invitar que al arrepentimiento, a la reforma, al cambio, a la transformación del carácter. Hermanos, aquellos que dicen que hay que reflejar el carácter de Jesús. Sí, claro que hay que hacerlo, pero eso en la práctica no solo es teórico. Muchos, hasta el diablo, dicen que hay que cambiar el carácter. Y tienen un tono de voz muy amable, muy dulce, mucho cariño y mucho amor. Pero no cambian, hay que cambiar. El cambio, el reflejo es un cambio radical, verdadero. Bueno, el grupo que cree que esto es literal, dice, aún así llamaba a un arrepentimiento. Pero sigue diciendo, la liberación de esta plaga se convierte naturalmente en un motivo para un discurso acerca del día futuro de Jehová, cuando el pueblo de Dios será librado de todos sus enemigos. Hermanos, claro que Satanás es el enemigo, pero usted no está enfrentando a Satanás. Satanás tiene a sus agentes y medios por el cual él está atacando al mundo, a la iglesia, al hogar, a la doctrina. Pero miren lo que dice ahora, ojo y oído. Comentario oblicuo adventista, tomo cuatro páginas 963 y 964. Las enseñanzas escatológicas del libro permanecen iguales. No importa cuál interpretación se acepte, Joel se concentra en el gran día de Jehová y en la liberación de Israel en ese día. Sí, si la nación hubiera cooperado plenamente con Dios, pero Israel no lo hizo. El Israel antiguo. Los autores inspirados, los autores inspirados hablando de Joel, muestran cómo los mensajes proféticos que no pudieron cumplirse debido a la incredulidad de Israel, antiguamente, se cumplirán en la era cristiana. Vuelvo a leer. Comentario bíblico adventista, tomo cuatro, páginas 963 y 964. Los autores inspirados muestran cómo los mensajes proféticos que no pudieron cumplirse debido a la incredulidad de Israel, se cumplirán en la era cristiana. Esto está claro, hermanos. Esto está claro. ¿Cuándo se va a cumplir? En la era cristiana. Si usted toma esto como literal en los días de Joel, aún así hay un mensaje para llamarle a usted y a mí a un arrepentimiento, a una reforma entre el pueblo de Dios. Pero como usted y yo sabemos que esto es profético porque no se cumplió en los días de Joel, tiene verdades proféticas que se van a cumplir en el periodo de la era cristiana. Y como no se ha cumplido, entonces tiene una aplicación exactamente para quienes, para nosotros, la generación que se menciona en Joel, capítulo 1, verso 3. Sí, queridos hermanos, antes de mencionarles estas cuatro destrucciones repentinas y que empiezan a manifestarse, quisiera recordarles nuestras páginas de internet, hermanos, si estos temas les están beneficiando, usted está creciendo, está aprendiendo, de alguna manera estamos contribuyendo a su experiencia, por favor, ore por nosotros, por favor, apóyenos, puede entrar a laverdadprofética.com, hacer una donación o comunicarse con nosotros, si así naciera en su corazón, hacer alguna contribución para poder seguir con estos programas, ya que todos podemos contribuir para llevar palabra de Dios. Así que si al Señor le toca su corazón, comuníquese o vaya a laverdadprofética.com y allí puede hacer su donación. Joel, capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué cuatro insectos proféticos? Porque el número cuatro involucra algo mundial, algo que involucra toda la tierra. Y queridos hermanos, vamos a ver, apunte, nosotros podemos sugerir las siguientes cuatro crisis crisis que una tras otra van a venir comiendo y destruyendo. Crisis número uno, la crisis económica. Pregunta, ¿por qué? Crisis número dos, la crisis por medio de una guerra, una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Crisis número tres, crisis número tres, una crisis política, social que va a involucrar la constitución de este país. ¿Por qué? Y una que muchos no esperaban, crisis número cuatro, crisis en el mundo y especialmente en la religión, en la iglesia. ¿Por qué? Sí, queridos hermanos, estamos diciendo que estos cuatro insectos proféticos, uno tras otro, va a venir comiéndose al otro y contribuyendo a una mayor crisis mundial. Crisis en la iglesia, uno. Crisis económica, dos. Crisis en las guerras y específicamente veremos en una tercera guerra mundial, tres. ¿Por qué? Y crisis en la política, en nuestra constitución. ¿Por qué? Ah, porque está profetizado Joel capítulo uno, versículos quince. Quince. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí no estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Para ese entonces, el que es, es y el que no es, no es. Allá no va a venir una destrucción para convertir. En cambio, estas destrucciones graduales, estas crisis graduales, estas circunstancias mundiales que van a afectar una tras otra, es con el objetivo de salvación. Salvación de salvar a la oveja perdida, a la moneda perdida, al hijo pródigo, es con la intención de despertar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda despertar y llamar al arrepentimiento y a la salvación al mundo. Todos los que me escuchan hoy, ¿saben por qué no podemos alcanzar el metroplex? ¿Cuántas iglesias hay? Están los adventistas, están los metodistas, bautistas, presbiterianos, están los católicos, están los testigos, están los mormones. Y otros sin número de iglesias que existen. Hermanos, ni juntos podemos, ni hemos podido alcanzar el metroplex. Ahora ni siquiera les pregunto sobre Texas, y ni siquiera voy a entrar si hemos alcanzado Estados Unidos, y ni siquiera voy a entrar si hemos alcanzado México, y ni siquiera voy a entrar si hemos alcanzado el Caribe. Así que algo está pasando, hermanos, ni todas las iglesias juntas han podido alcanzar al mundo. Mucho menos decir que la iglesia adventista ha logrado su misión. Así que dejen de estar brincando de alegría, que Jesús ya viene, Jesús ya viene. Jesús va a venir cuando hayamos hecho nuestra obra. Y la primera que tenemos que hacer es despertar. Salir de la borrachera espiritual. Del placer, de la iniquidad, del pecado. Llegó la hora de tomar en serio nuestra salvación. No podemos jugar más con esta oportunidad que Dios nos está dando. Estos insectos proféticos de Joel capítulo 1 que profetizan una destrucción gradual, una crisis gradual. La economía, la guerra, la política y la religión. ¿Saben de parte de quién viene, hermanos? Capítulo 2, miren lo que dice en el versículo 25. Y os restituiré, una vez despertemos, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Subrayen, estoy en Joel 2, 25. Todos estos, ¿de parte de quién vino? Hay muchos que predican que todo lo malo que está ocurriendo viene de parte del diablo. No, el diablo está brincando de alegría por todo lo malo que hay. Pero hay muchas de las cosas que uno mismo se ha traído y que el Señor ha permitido. Pero en este caso, estas cosas van a ser provocadas y noten a quién se le adjudica. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, pulgón, revoltón. Y dice, Dios, mi grande ejército que envié contra vosotros. Así que, cuando el Señor, cuando el Señor manda algo, primeramente es para probar a su pueblo. Probar, para ver quién es quién. Y Él dice que estos cuatro insectos proféticos es con el objetivo de despertar al que está dormido. Despertar al que está borracho. Despertar al que se ha acomodado. Que piensa que todo está bien. Como la odisea Apocalipsis 3, versos 14 al 20. Hermanos, consideremos esto a fondo. ¿Qué estamos diciendo? Esto es lo que estamos diciendo hoy. Vamos a estar analizando Joel. Uf, faltan muchos, 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 muchos temas sobre Joel. Estamos diciendo, hermanos, que para poder enfrentar esta crisis de Joel capítulo 1, necesitamos formar al pueblo de Joel 2.2. A la iglesia, al verdadero adventista, al verdadero cristiano, al verdadero israelita, al verdadero hijo de Dios. Dios, aquel que tiembla su palabra, aquel que entiende que con la condición en que está, Dios no puede usarlo ni puede representar a Dios. Dios necesita un pueblo, un pueblo cual nunca se ha visto. Porque la crisis que viene por estos cuatro insectos, la oruga, la langosta, el revoltón, el pulgón. Hermanos, como estamos, nos va a freír, nos va a destruir. Necesitamos armarnos espiritualmente. Necesitamos prepararnos. Y para eso necesitamos empezar a abrir más la Biblia, abrir los libros del Espíritu y profecía, empezar a orar, a ayunar, a cambiar de dieta, a tomar en serio. Pecado es pecado. Y hasta que usted y yo le demos al pecado su nombre, no dejaremos de pecar. Para poder llegar a ser ese pueblo cual nunca se ha visto en Joel 2.2, necesitamos despertar. Dice, consejos para los maestros, página 398. Miren lo que dice. El pensamiento que ha de ser recordado a los alumnos es que el tiempo es corto y que deben prepararse rápidamente para hacer la obra que es esencial para este tiempo. Se me ordena deciros que no sabéis cuán pronto vendrá la crisis. Se está acercando a nosotros gradual. Ahí quiero que dos cosas. Que primero no sabemos cuándo, pero que debemos prepararnos. Y que segundo va a venir, dice, gradualmente. Hermanos, va a venir gradualmente. Y a menos que nos preparemos, no podremos enfrentarlo. ¿Cómo, hermanos? Miren, de verdad, yo les pregunto a ustedes. ¿Quién de nosotros, si hoy día no estamos hablando las verdades del santuario? Las verdades de los tres ángeles. Las verdades de los tres ángeles. No la mención de los tres ángeles. Muchos hablan de la mención de los tres ángeles. Y nunca se meten a estudiar mensaje por mensaje. Solo por decir algo. El mensaje del tercer ángel involucra que usted y yo digamos que la marca de la bestia es satánica. Que la marca de la bestia es diabólica. Y que la marca de la bestia, quien lo esté promoviendo. Y todos sabemos que va a ser la bestia de los cuernos. Este país en unión al papado y muchas otras instituciones. Nuestro deber es pararnos y decir alto. Eso no es de Dios. Eso es satánico. Eso es condenable por la palabra de Dios. ¿Está usted listo para hacerlo? ¿O está usted corriendo como muchos? Que al conflicto de los siglos le están quitando todo lo que tenga que ver con el papa. Le están quitando todo lo que tenga que ver con el sábado. Le están quitando todo lo que tenga que ver con el santuario. Todo lo que nos comprometa, según ellos, hay que quitárselo. Y por eso es que muchos. Por eso es que muchos solamente se la pasan predicando de la gracia y del amor y de la gracia y del amor y de la gracia y del amor. Y no predican estas cosas. Por eso es que hoy se ha bajado la guardia de alzar la voz. De preparar un pueblo cual nunca se ha visto. Un pueblo que no va a tener miedo como Daniel, como los tres hebreos, como Esther, como Pablo. A dar la vida al decir las verdades como son. Si yo no tengo el valor y los pantalones espirituales para poder llamar la atención en mi hogar. ¿Cómo puedo hacerlo en la iglesia y cómo puedo hacerlo en el mundo? La razón por qué hemos bajado la guardia en nuestras predicaciones mundialmente hacia la sociedad, a la humanidad, a las otras religiones. Es porque hemos bajado la guardia en darle el verdadero mensaje al pueblo de Dios. O mejor dicho, la razón por qué solamente comemos y damos cosas básicas es porque no estudiamos. Y como solamente damos cosas básicas al pueblo, ¿qué es lo que el pueblo le da al mundo? Si han dado cuenta que la mayoría de sermones y predicaciones y de radios, la mayoría, no dije todos, la mayoría, hermanos, tienen un programa igual que todas las otras religiones. Yo me pregunto dónde está nuestro mensaje, dónde está el mensaje adventista, dónde está el mensaje del pueblo de Dios que lo hace diferente. Analice. Yo sé que muchos me van a decir qué está diciendo el hermano y hasta tirarme una piedra. Pero yo le digo, si usted cree que ha entendido el mensaje de los tres ángeles, muy bien, si de verdad lo estudia. No haga un pan de estos tres mensajes porque cada uno es un mensaje específico y tiene una enseñanza específica. Y el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, hermanos, es hablar en contra de la bestia, en contra de la marca, en contra del 666, en contra de un nuevo orden mundial. No bajita la mano para que nadie nos oiga. No, 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 con valor. Hasta que vendrá el punto que usted y yo, por hablar eso, vamos a terminar en la cárcel. Pero, ¿quién quiere? ¿Quién quiere empezar ese periodo? ¿Quién? Espero que usted. Así que esta crisis, esta destrucción profetizada por Joel, esta crisis mundial, vendrá como gradual. Pero ella utiliza otra palabra. Se está acercando, ya viene, sobre nosotros, gradual y furtivamente. Como un ladrón. ¡Guau! Aquí no está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando que esta crisis, esta destrucción, va a venir gradual, gradual, gradualmente. Y que, hermanos, muchos van a ser sorprendidos. Y lo peor es que muchas de las cosas que esperamos a futuro ya empezaron gradualmente y se está comiendo de poco en poco a la sociedad, a la política, la economía y la religión. Estará usted capacitándose. Escuche bien, escuche bien esto. Ustedes han oído mucho de los 144.000 y en su momento vamos a hablar de ello. Pero mire, un detallito. En Apocalipsis 14, los 144.000, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Miren lo que dice el versículo 4. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Dice que los 144.000 son qué? Vírgenes. No se contaminaron. Mujeres en profecía representa iglesias. Quiere decir que en el tiempo del fin, la mayoría de iglesias, incluyendo la nuestra, se va a contaminar de lo que no es el mensaje de la verdad presente, de lo que no es un mensaje que amoniste y despierte al pueblo como al mundo. Se van a contaminar de falsas doctrinas. Se van a contaminar del mismo placer, de la misma comodidad. Pero más que todo, hermanos, los que no van a contaminarse de esto son los 144.000. Ese pueblo grande y fuerte que Dios va a tener, un pueblo diferente, una iglesia triunfadora, una iglesia que va a salir de la contaminación. Y ojo, yo digo, no estoy diciendo que hay que salirse de la iglesia, de la contaminación. Si su iglesia está haciendo lo mismo que están haciendo todas las otras iglesias, que hablemos de unidad y de amor y de paz, cuidado, cuidado, alerta, alerta roja. Alguien decía, alerta adventista. Hermanos, el tiempo está volando. Si no es que ya se fue, recuerden nuestras páginas, laverdadprofetica.com, miguelmartin.info, miguelmartin.info. Ahí pueden encontrar alguno de nuestros libros en laverdadprofetica.com. Pueden encontrar todos nuestros estudios proféticos en audio, en video. Pueden encontrar el espíritu de profecía. Pueden encontrar la lección de la escuela sabática. Pueden encontrar temas de salud. Pueden encontrar temas de liderazgo y mucho más. Suscríbanse en nuestras páginas, por favor. Y por favor, mándenos un texto o llámenos. 2-14-9452-387. 2-14-9452-387. 2-14-20-55-94. 2-14-20-55-94. Así que, queridos hermanos, estamos preparándonos para lo que Dios dice que vendrá. Espero que el tema de hoy haya sido, haya sido de beneficio espiritual y un llamado al despertar. Un despertamiento espiritual. Ha sido un placer, queridos hermanos. Ha sido un placer. Los esperamos mañana a la misma hora y les prometemos que mañana tenemos otro tema en esta serie de Joel. Un tema profundo, exquisito y de bendición. Le aseguro que si usted viene mañana, le va a beneficiar y a gustar el tema de mañana. Que el Señor me los bendiga y nos estamos escuchando a la misma hora y en esta misma estación. Amén. Amén.